¡Suscríbete! ¿Estás de broma? La luna no puede ser. No, creo que sí. Eh, papá. Feliz cumpleaños. No pude venir la semana pasada. Tengo un montón de pruebas. Ya sabes cómo es esto. Estoy hablando del maldito diablo. El deber me llama. Te quiero. Sí, la encontré. Pues claro. Especialmente hoy. Tenemos un problema. Te necesitan, Evelyn. No vuelvas a llamarme eso. Vale, eh. Era una broma, Rose. Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer. La tengo a tiro. Tranquilo. Yo me encargo. Es solo una niña. Tranquilízate, Rose. Te pareces mucho a él. Lo sé. No. 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 Lo sé. ¡No. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.